Ilhan Chan se ha destacado como uno de los actores más consagrados del momento, y no es para menos. Tras contar con una carrera de modelaje absolutamente brillante, llegando incluso a ser nombrado como el mejor modelo de Europa, el joven ha dado el salto a la pequeña pantalla con su primer papel protagónico y con el cual, ha cruzado fronteras. Para ser más concretos, nos referimos a su personaje de Ozan en la serie turca Askman Tikinti Kam, conocida como Amor Lógica Venganza. Un talento interpretativo que lo ha llevado a ser muy reconocido entre el público a nivel internacional, llegando a acumular más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Por ello, realizamos un breve repaso por algunas de las publicaciones más sorprendentes de Ilhan Chan. Instantáneas con las que el actor ha revolucionado a todos sus seguidores, y con las que ha demostrado su lado más íntimo y menos conocido. Ayúdanos a escoger cuál de estas fotos es la mejor para ustedes, y cuál refleja más su personalidad social, amable y romántica. ¡Suscríbete al canal!